En ese sentido, hace contados minutos, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, advirtió sobre la existencia de una campaña contra gobiernos progresistas de Sudamérica, al tiempo que rechazó cualquier intento de golpe de Estado suave o blando que pueda perpetrarse contra su homóloga brasileña Dilma Rousseff. Esto dijo Morales. Escuché por ahí en Brasil que hubiera golpe de Estado a la compañera Dilma, Lula, PT, hermanos comandantes oficiales de las Fuerzas Armadas de Brasil, díganle a mi nombre a su comandante, no vamos a permitir golpes de Estado en Brasil, ni en Sudamérica, ni en América Latina, vamos a defender las democracias. Y personalmente nuestro proceso va a defender a la Dilma, presidente de Brasil, vamos a defender un partido de trabajadores. Ahí tenían advertencia que hizo el líder indígena Evo Morales Ayma.